Los daños registrados en la entidad en septiembre del año pasado con las lluvias de la tormenta tropical Manuel obligaron a que se modifiquen los directrices a seguir por parte de los trabajadores de protección civil en los municipios con el propósito de mejorar la protección a la ciudadanía, aseguró el coordinador regional de la Subsecretaría de Protección Civil en Guerrero, Erick Reyes Córdoba. Lo anterior fue dado a conocer por el socorrista durante la primera reunión con directores de PC en los municipios de la región, donde se dio a conocer además que mañana a las 12 del día se llevará a cabo un mega simulacro de huracán en la colonia Puente Roto de esta ciudad. Bueno, principalmente llevar a cabo la primera reunión de trabajo con los directores de protección civil, darle la bienvenida al licenciado Roberto Acatitlán Ayala, quien recientemente relevó en el cargo en la Dirección Municipal de Protección Civil. Ya en materia laboral, la concientización de la importancia de llevar a cabo reuniones con los comisarios, con los comisariados, con la gente que siembra, para que esta temporada de incendios no se nos salga de control como pasó el año pasado, pero todo esto nace de la coordinación que haya entre las direcciones municipales con los sectores productivos del campo. Y como colofón, pues poner la debida atención en el evento para el día de mañana, un mega simulacro a nivel estado, donde van a participar todos los municipios del estado de Guerrero y obviamente la región Costa Grande, Siguatanejo, Siguatanejo y Tecpén no son la excepción. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿A qué sectores de la población vamos a involucrar? Bueno, la novedad de este simulacro es que no va a ser un simulacro con hipótesis de sismo, sino con hipótesis de huracán. Vamos a implementar todo lo que está de nuestra parte, todos los recursos, todo el personal, con la finalidad de que la población, lejos de espantarse y que crea que es un teatro o un circo, pues que vea que el año pasado lo vivimos de cerca, en nuestra propia casa, en nuestras propias tierras y aprender de esos errores para no volverlos a cometer. Ojalá y no vuelva a pasar una situación como la de tormenta tropical, Manuel, que están todas las afectaciones de juego aquí en la Costa Grande. Es decir que como aprendizaje o como experiencia que se adquirió por el pasado fenómeno natural, ¿se van a reformar algunas de las mecánicas que lleva a cabo Protección Civil? Y no nada más a reforzar, sino tal vez a cambiar de dimensión, como vamos a... Un ejemplo muy concreto es la revisión y valoración de los refugios temporales. Habrá algunos que por la misma infraestructura que golpeó a esos refugios temporales, a esos albergues, van a tener que ser desechados. Entonces es un trabajo extra, pero que lo vamos a hacer con mucho gusto buscando un local idóneo para habilitarlo como refugio temporal o albergue. ¿Se van a modificar protocolos? Los protocolos van a seguir siendo los mismos, porque esto no cambia. Vamos a modificar algunas directrices que no nos rindieron fruto, el fruto esperado, como algo tan sencillo de tener localizable a la persona que tiene la llave del refugio temporal y que en ese momento o no estaba en el lugar o había salido, tan sencillo como se cayeron las comunicaciones, no teníamos comunicación con nadie. Que también las direcciones municipales, es un ejemplo muy sencillo, que también las direcciones municipales tengan una copia de esa llave para poder ingresar a ese refugio temporal, obvio, previa autorización del director de la escuela. Como se sabe, mucha fue la afectación que se causó por las lluvias. ¿Esto dejó alguna enseñanza para la protección civil? Me refiero a que mucho se insistió, por ejemplo, en el caso de las zonas de riesgo, donde hay habitantes, donde hay casas en zonas de inestabilidad. ¿Se va a reforzar? ¿Se va a cambiar esto? ¿Ahora sí se va a hacer caso a esta situación? Nosotros siempre hemos hecho hincapié en que las familias, la gente que vive en zonas de alto riesgo, hablemos de laderas inestables, barrancas, ríos, arroyos, lagunas, no deben de estar ahí. No deben de estar ahí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Quiero reforzar desde nuestro ámbito de competencia, decirle a la familia, jefe de familia, aquí no puedes estar, hay que cambiar de lugar y que la población no diga, no nos dijeron, no nos avisaron, porque nosotros de manera oportuna, durante mucho tiempo hemos estado señalando, hemos estado haciendo hincapié en dónde no puede la gente estar. En ese sentido, ustedes tienen razón, han dado los avisos, las alertas, pero la gente lo que responde es que no tenemos dónde ir, el gobierno no nos da una facilidad, no nos da una opción para reubicarnos. ¿Eso se va a atender? Eso nos dicen y nos dicen, no, no te preocupes, aquí nunca llega el río, aquí nunca se había desbordado, aquí nunca se había deslavado, y precisamente esa gente era la que teníamos en los refugios temporales. Respecto a la otra pregunta, pues cada autoridad desde su ámbito de competencia tiene que dar una respuesta. Nuestro ámbito de competencia es muy limitado, nosotros hacemos nada más los dictámenes, hacemos solamente los señalamientos y pasamos la información a la autoridad competente. Finalmente, ¿dónde y cuándo se va a llevar a cabo este simulacro? Bueno, este simulacro se va a hacer en todo el estado, como ya yo había dicho al principio, el día de mañana, miércoles 29, a las 12 horas. ¿Pero aquí en Tecpan? En Tecpan se va a llevar a cabo acá donde se rompió el puente, en la Colón, Puente Roto, qué mejor escenario, ¿no?, que un lugar donde efectivamente hubo afectaciones, para que la gente vea que es en serio, que no es como alguien lo dijo, que es un teatro o un circo, no, es una medida preventiva, eso es un simulacro, una medida preventiva, con toda la seriedad que se le debe dar. Reyes Córdoba asentó que el paso del fenómeno natural dejó grandes enseñanzas a quienes son los responsables de cuidar la integridad física de la población y abundó que debe mejorarse la coordinación entre los miembros de PC, las autoridades municipales y las de las localidades, para tener mejores resultados. Informo para Canal 6, Rodolfo Valadez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!